Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Nebral Games. Mi nombre es Cristian y hoy estamos revisando el juego de Star Wars Commander. Un juego que va a estar disponible en un par de horas más en la plataforma de Nebral, en la página de Facebook de Nebral. Así que le invito a seguirnos en la página y obviamente seguirnos aquí en YouTube para estar más pendiente de nuevas entregas. Star Wars Commander es un juego de mesa que tiene como principal objetivo descubrir cuatro objetivos del oponente y liquidarlos. Para eso debemos seleccionar una de las dos facciones que están disponibles para el jugador y obviamente podemos ir potenciando estas facciones con la facción de los que se recompensa. En un lado tenemos al imperio o el lado de la oscuridad y en otro lado tenemos a los rebeldes o los integrantes de la resistencia o del lado de la luz, como se quiera entender. Cada jugador parte o tiene un mazo de 18 cartas cada uno, 18 cartas del imperio y 18 cartas de la rebelión y debe elegir cuatro para empezar a jugar. En realidad da lo mismo cual de las facciones que un jugador obtenga. El tema principal es que todas las 18 cartas tienen la misma configuración de habilidades y de escudos. ¿Cuál es la configuración? La suma de las habilidades más el escudo siempre va a ser cuatro. Y lo otro es que existen habilidades, un personaje por ejemplo con la cantidad de escudos y las habilidades que en este ejemplo tiene el Darth Sirius, existe esa configuración en el mazo de los rebeldes. En ese caso ambos mazos son iguales sino que solamente cambia el avatar que lo representa. Y luego de eso tenemos 18 cartas de cazas de recompensas. Estos cazas de recompensas nos iban ayudando y se requieren una cierta cantidad de créditos para que ellos cobren por su servicio. La configuración base del juego, como ya dije anteriormente, se inicia cuando cada jugador elige cuatro personajes de una de sus facciones y las pone bocarril en el campo. Luego de eso toma una cantidad de fichas de escudos igual a la cantidad de escudos que tenga el personaje y la pone sobre la carta. Y finalmente le entrega un número, le asigna un número. ¿Ya? Por ejemplo a Raus le activamos el 4, a C-Triple le activamos el 12, a Chewbacca el 3 y el 7. En realidad uno ve como configura eso. Luego de eso tenemos las fichas de objetivo o mis fichas de objetivo las que yo tengo que defender. ¿Ya? Estas fichas van del 1 al 12. ¿Ya? Y se colocan de boca abajo. Ya sea aleatoriamente o yo selecciono como las quiero poner. ¿Ya? La configuración de lo mismo. Lo que sí tiene que ser importante es que tienen que estar adyacentes formando una especie de cruceta. ¿Ya? Luego mi oponente hace exactamente lo mismo. Coloca sus fichas formando una especie de cruz. Y le otorga los puntos de escudo a cada una de sus cartas. ¿Ya? Vamos a hacer como que lo recibieron. Luego de eso cada jugador recibe una ficha de habilidad. Y finalmente el jugador inicial no recibe créditos y el jugador oponente recibe 1. ¿Ya? Esa es la configuración inicial del juego. Entonces tenemos que elegir 4 cartas de personaje. ¿Ya? Ya del mazo que nos corresponde. Tenemos que recibir o elegir del lote de fichas de objetivos. Y al otorgarle un número a cada uno. Repartir las fichas de objetivo en la mesa formando una especie de cruz. Y cada jugador recibe una ficha de habilidad. ¿Ya? Y obviamente el jugador inicial parte sin crédito. Y el segundo jugador parte con 1 crédito. Además de eso. Se me estaba olvidando. Debemos barajar el mazo de los cazarrecompensas. Y mostrar 4 como si fuera una oferta. ¿Ya? Formar una oferta con esos 4. Hay una variante del juego que dice que en vez de poner 4 solamente ponemos 2. Y ponemos a disposición la carta del tope de una de las cartas restantes de cada facción. ¿Ya? Obviamente esta carta no la puedo comprar yo. Que yo soy de los rebeldes, de la resistencia. Y mi oponente no puede comprar la carta roja. O sea, las cartas de mi facción solamente la puedo comprar yo. Y la carta de la facción de él solamente la puedo comprar. Si se dan cuenta, estas cartas no tienen costo como esta. Estas cartas tienen siempre valor 4. Indefinido. Siempre valor 4. ¿Ya? Bueno. Entonces ahora vamos a pasar a explicar cómo se juega. ¿Ya? Cada jugador en su turno tiene que cumplir 3 fases. La primera fase es la fase de cobro. ¿Ya? En donde yo recibo una cantidad de créditos de la reserva. O un crédito de la reserva. Y lo pongo en la reserva general. Y lo pongo en mi reserva personal. ¿Ya? Luego de eso viene la fase de contratación. En donde yo puedo ocupar estos créditos que tengo en mi reserva. Para poder comprar alguno de los personajes disponibles. Vamos a hacer la configuración real. Porque teníamos la configuración especial. Entonces. Si se dan cuenta. Lo mínimo que cuidan son dos créditos. Tengo uno. No puedo hacer nada. Paso a la tercera fase. La tercera fase es la fase de activación. En donde yo utilizo una de mis fichas. Mis fichas de habilidad. O las fichas de activación. Y la pongo sobre uno de mis personajes. Para activar una de sus habilidades. ¿Ya? Cada personaje tiene una configuración de habilidades completamente distinta. O una combinación de habilidades totalmente distinta. ¿Ya? Por ejemplo. Yo quiero activar este personaje. Que tiene cañón pesado. Y rompedor de escudos. ¿Ya? Si yo elijo rompedor de escudos. Que es una habilidad que dice que. Si logro impactar a un enemigo. Independiente de la cantidad de escudos que tenga encima. De fichas de escudos. Removo todas. Y cañón pesado. Lo que hace es que. Si impacto a un personaje. Le causo dos puntos de daño. De forma inmediata. ¿Ya? En vez de causar uno solo. Y así una serie de habilidades. Que están explicadas en el manual. Y obviamente explicadas en la carta de referencia. ¿Ya? Entonces en la fase de activación. Yo elijo uno de mis personajes. Para básicamente atacar o activar su habilidad. ¿Ya? Hay habilidades que no requieren el tema de. O que no hacen la función de atacar. Hay otras que sí. Que sí me permiten atacar. O causar daño. A los personajes oponentes. Por ejemplo. Esta es la habilidad de recurso. ¿Ya? Que si yo activo esa habilidad. Me da una cierta cantidad. Un recurso de la reserva general. En mi reserva personal. ¿Ya? Como solamente tenemos una ficha de activación. Solamente podemos activar una habilidad por turno. Y al momento de activar el personaje. Tenemos que cansarlo. ¿Ya? ¿Cómo lo cansamos? Giramos una. Dos veces. A la derecha. Entonces quedaría. Entre comillas. Quedaría boca abajo. Puede ser de alguna forma. Quedaría dado vuelta. Puede ser de alguna forma. Porque queda más coloquial. ¿Ya? Eso quiere decir que el personaje está extenuado. O está cansado. ¿Ya? Cuando se recuperan estos personajes. En la fase inicial. O en la fase de cobro. En mi próxima fase de cobro. Cuando yo reciba un crédito. Giro. Hacia la izquierda. Todos. Los personajes que estén. Extenuados. ¿Ya? En este caso. Por ejemplo. En mi próximo turno. Yo recibiría un crédito. Y. Giraría mi personaje. No puedo poner la ficha de activación. Sobre personajes que ya estén. Extenuados. ¿Ya? Eso es uno. No puedo poner. No puedo ponerla sobre esto. Se entiende. Entonces. Tengo. Habilidades que. Me permiten atacar. Y habilidades que. Me permiten contraatacar. Como eso. Pero eso lo van a leer ustedes. Después la configuración de habilidades. Cuando yo ataco. Obviamente. Yo tengo que poner la ficha sobre un personaje. Por ejemplo. Vamos a poner la ficha sobre Chewbacca. Lo cansamos. ¿Ya? O lo extenuamos. Y ocupamos su habilidad de romper escudo. ¿Ya? Tratando de pegarla a ese. Al número 5. ¿Cómo sé que yo le pegué a ese? Este. Es la configuración. O el campo de objetivos enemigo. ¿Ya? Entonces. Chewbacca dice que. O la habilidad de Cubo. Chewbacca dice que. Tengo que seleccionar una ficha del enemigo. Y. Ponerla boca arriba. Si es. Una ficha que le pertenece. A un personaje enemigo. En este caso. Este tiene el 5. Este tiene. El 9. Este tiene. El 10. Y este tiene. El 11. En este caso. Yo por ejemplo. Voltear la ficha. Saqué el número. 2. Eso quiere decir que. No logré impactar a ningún personaje. Y por lo tanto. Terminé mi turno. En el caso. Que por ejemplo. Yo hubiera impactado a alguien. Vamos a buscar alguno. Ese por ejemplo. Si hubiera sacado esa ficha. Todos los escudos. Por la habilidad que tiene Chewbacca. Todos los escudos que tenga este personaje encima. Se remueven. Ya. Por lo tanto. Los turnos van. En la siguiente forma. Fase de cobro. Recibo una ficha. Y. Enderezo. Todos los personajes que estén extenuados. Una vez. Ya. O los giro a la izquierda. Una vez. A todos los personajes que estén extenuados. Luego de eso. Viene la fase. De contratación. En donde yo ocupo estos recursos. Para comprar personajes de acá. Y después de eso. Viene. O por último. Viene la fase de activación. En donde yo activo algunas lanzabilidades disponibles. Una cosa que se me olvidó explicar. En las fases de combate. Ya. Es que cuando yo he devuelto una ficha. Ejemplo. Recién devuelta esa ficha. El número 11. Esa ficha se queda boca arriba. Hay alguna habilidad. De que me permiten reorganizar. O barajar a nuevo la ficha. Y ponerla de nuevo boca abajo. Ya. Pero en este caso. Cada vez que tú ataques. Y reveles. Fichas. Se quedan boca arriba. De hecho hay una habilidad. Que se llama francotirador. Que te permite no atacar. Pero. Dar vuelta a dos fichas del jugador enemigo. Ya. Otra cosa que es importante explicar en el combate. Es que. Si yo. Si yo. Logro. Impactar al personaje. Una cantidad de veces. O de. Impactarlo. Y impactarlo. Y impactarlo. Una vez más. Queda fuera de juego. En este caso. Por ejemplo. El guardia real. Tiene dos escudos. ¿Cierto? Que inicia con dos escudos. El número 11. Si yo. Por ejemplo. Ataco. Al número 11. Ya. Y luego. Logro remover todos los escudos. Y luego de eso. Logro impactarlo. Una vez más. Cuando no tiene escudos. Lo dejo fuera de juego. Al dejarlo fuera de juego. La carta. Se remueve del juego. Y la ficha de objetivo. Pasa a mi reserva. ¿Por qué es importante esto? Porque gana el jugador. Que tenga cuatro fichas. De objetivo. O enemigos blancas. En su reserva. Y obviamente. La ficha de objetivo negra. Que el objetivo. Que para completar. Por decirlo de alguna manera. El tablero de objetivo del oponente. Se remueve del juego. En la fase de reclutamiento. Lo que nosotros podemos hacer. Es pagar una cierta cantidad de créditos. Para poder llevarnos. Uno. Un personaje de la oferta. Ya. Un caza de recompensa. En este caso por ejemplo. Yo pago mis tres créditos. Y me llevo a Dengar. ¿Vale? Y le tengo que asignar. Una ficha de objetivo. De color blanco. Lo que si es importante decir. Que solamente. Le puedo asignar. Fichas. Que estén. En mi reserva. O que no hayan sido asignadas. Previamente. A otro personaje. Ya. Eso es súper importante. Entonces. Como le decía. Gana. El jugador. Que tenga. Cuatro fichas. De objetivo. De color blanco. En. Del oponente. En su reserva. Eso es el juego. Esa es la mecánica. Las habilidades. No las puedo explicar. Más cabalidad. Porque aún estoy trabajando. En alguna de ellas. Hice la configuración. Pero lo testeamos la primera vez. Y creo que no funcionó muy bien. Con algunas habilidades. Lo que es importante saber. Es que hay algunas habilidades. Que te permiten atacar. Y otras que no. Y eso se especifica. En la explicación. De la lista de habilidades. Que voy a subir a la página. Y bueno. Revisen la. Revisen los juegos. Ponganle like a la página. Like a este video. Compártanlo. Para que otras personas sepan. Que estamos produciendo juegos. Print and play. Esto es completamente gratuito. Yo estas fichas. En verdad. Son esas fichas de casino. Y le pegué. Por ambos lados. Traté de que quiera. Como bien configurablemente. La impresión. Le pegué con papel opalina. Opalina lisa. De 220 gramos. O sea. Lo imprimí en opalina lisa. 220 gramos. Y lo pegué con. Estifico. Nada más que eso. Ya. En una ficha de casino. Plana. Ya. Para las fichas de objetivos. Personales. Que opé las blancas. Y para las fichas de objetivos. Del tablero. Elegí las negras. Más que básicamente. En la misma configuración. Pero una blanca y una negra. Para diferenciar. ¿Dónde van? Ya. Los otros están. Las fichas de escudo. Las fichas de crédito. Que son para comprar aliados. Las fichas de activación de habilidad. Y luego de eso están. Bueno. Las cartas. Ya. Eso es todo. Muchas gracias por ver el video. Y gracias por seguirnos. Y por mandarnos todos los mensajes. Que nos mandan por interno. Se agradece. Hasta luego. Y luego. Y luego.